Vamos a ver a continuación estas imágenes de lo ocurrido esta madrugada en el Museo de Arte de Lima. Ahí se encontraba el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, reuniéndose con algunos amigos cuando se generó un incidente, al parecer con alguna de las asistentes a este evento. El legislador acabó con el polo roto y sin lentes debido a este incidente, reiteramos, ocurrido en el evento Discofobia en el Museo de Arte de Lima. Al parecer habría discutido congresista Cabero, con una de las asistentes, que lo estaba grabando, le increpó su labor como parlamentario y él habría, digamos, tenido una reacción bastante polémica, ¿no? Claro, claro. El teléfono y, bueno, luego se generó todo este desmán ahí en el Museo de Arte de Lima. Las cámaras de seguridad, imaginamos que deben de tener al interior de este local, deben haber captado todos los movimientos, el hecho en sí, para que de esta manera se pueda comprobar qué es lo que sucedió exactamente. De hecho, nosotros no aceptamos y rechazamos por completo la violencia, pero así es como terminó el congresista, ¿no? Totalmente con el polo roto y sin sus lentes. Pero no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, ¿no? Hay que recordar que hace algunas semanas la congresista Patricia Chirinos también sufrió una agresión en el bar la noche de Barranco. Y, bueno, aquí vemos esta vez a congresista Cabero. Tendría que aclararse, por supuesto, qué fue exactamente lo que pasó, pero lo vemos, como ustedes observan, con el polo roto, sin lentes, siendo retirado por efectivos de este local. 4.50, 51 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!